Y esto está todo a madre carnal, yo creo que les vamos a tocar un poquito más Menos música de lo demás tú te encargas El Terrón y el Cosa, Vagabundos, 3 y 4 Y sus Converse, Rock and Roll Dice el Joe Chapper que nos vamos a jugar la taquilla cabrón Y gastándose el sueldo esta noche El Alex y el Genie García Tú cállate perro Atlantes Manriquez, Organización Vergele, El Peque y El Ojón El Chepo y Ray Y su vieja Pinacate, de Motoclub Nessa y su compadre Jarocho Échale Flavio Y dice Roñas y Burgueses Es la vieja ola del Genie García Y el New Way del Alex A ver de qué cuero salen más pelotas cabrón Y esta noche sí nos vamos a los tacos cabrón Ya sacamos A ver de qué cuero salen más pelotas cabrón Y esta noche sí nos vamos a los tacos cabrón Y esta noche sí nos vamos a ir hasta el Carlos Pagó y el Tuna A ver de qué cuero salen más pelotas cabrón A ver de qué cuero salen más pelotas cabrón